Mecano Miquel Teduncandu Ana Arriba Miguel Bosé Presuntos Implicados Al doblar una esquina Te había visto pasar Saliste huyendo sola Y sin mirar atrás Sin amor Yo voy a enloquecer No, no, no Sin amor Te fuiste sin reproches En tiempo de olvidar Dejaste a tu familia Sin mirar atrás Sin amor Yo voy a enloquecer No, no, no Sin amor Sin amor Esas chicas Sin amor ¡Le conocéis! ¡Arriba! ¡Arriba! Sin, no, no No, no, no Yo voy a enloquecer No, no, no Yo voy a enloquecer, no, no, no Y amor, yo voy a enloquecer, ya me da Y amor, yo voy a enloquecer, ya me da Y amor, yo voy a enloquecer, ya me da Y amor, yo voy a enloquecer, ya me da ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta siempre!